Escuchas el Impacto Agostino de Impact Music Evolutions Con sus patrocinadores oficiales Impact Movie y Sabadillos Place Puerto de la Libertad Impactate con Vázquez DJ Yo como un lobo que en la cama dando vueltas A veces le hablo a la luna, a veces ella se encuentra Que rayos también mi ignorante Que es solo mucho que me haces falta Se cunda entre la nube y tu memoria Yo estoy sintiendo de querer Como un lago en el desierto Como un libro sin cuentos Así no al meñez Y por eso te vi así Como un lobo contempla la luna Como nunca hice con ninguna Y yo me enamoré de ti Como un lobo contempla la luna Como nunca hice con ninguna La potencia artesanal Yo soy como de aceite que tu cuerpo me tiene Un poquito loco y tu cuerpo me detiene Volando de esa guía que me dieras en tu tiempo Na, 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 na Entrégate por si mañana ya no me tengo Disco móvil Impact Music Ahora con nueva imagen Uno a estudio Vasquez DJ Te pego cuerno Te pido perdón Si no me odio No me la tiene Y que cierre el corazón Si cierre el corazón Si cierre el tío Ya canta en mi micrófono La verdad no lo muelas No trae chicle de bolón Escuchas el impacto apostilo De Impact Music Evolutions Con sus patrocinadores oficiales Impact Movie Y Sabadillos Blaze Puerto de la Libertad Por el móvil Dime que vamos a hacer Si quiere yo te busco Me puede bella carita conozco Dale que te quiero bebe Si no me dices si Mami yo te se va a buscar La mamma donde sea Yo le llego Y me llego Alguna sonrita local No le podamos Dar nuestro juego Se exora Tú me dices si Y yo le caigo Y tú me dices que no Y no te traigo Conmigo Pero aquí bate chica Vamos a hacer algo No hace tiempo Que contigo no salgo Solo solo Vázquez DJ Atrás 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 Si no puedes sacarme De tu vida Si sabes que soy Vázquez 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 Llegó Atrás Atrás Sabía que no olvidaría la manera en que se comprendía, que no secía, que relajaba y cambiaba. Y que yo te fui conmigo con la magia y tu le día. Dijas que de lo conocía, tu papá siempre forma y me contrasía porque le día. El destino no separaría, porque dos años que quieren nunca se rompen la filia. ¿Qué te dijeron de mí? ¿Qué te gustó por mí? Que no me puedo aguantar, la cara que tengo de mí. Yo me dijeron que tú, también piensas en mí. Que no me puedo olvidar, que lo lleves de mí. Yo soy un caballero, no hay un guerrero. Yo tengo desvuelo, yo como el picadero que me quiera en el mundo entero. Te deseo y no te tengo, pero siempre te pregunto. Y mi mujer te matemos, tengo sueños intensos. Te como abierto, deja tu excepción, me levanto un poquito de tu recuerdo. Yo soy un secreto, entonces lo hemos hecho. Yo pago el agua, en el piso, en la cama y en el centro. Y mi mujer te matemos, tenemos muchos días. Yo soy un titerito, que voy a traer y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no crees más pendejo. Yo soy un titerito, que voy a traer y no me dejo. Yo soy un titerito, siempre habla que no crees más pendejo. Y yo soy un titerito, siempre habla que no crees más pendejo. Y yo soy un titerito, siempre habla que no crees más pendejo. que no quiero lo que vamos a enc dopo de que no go to sin mirar es tan duro que se ve la math No digas que el diseño lo que te aparece dando no digas que no que no digas que el diseño Bike, el diseño lo que te aparece dando no digas que el diseño impact music No te vayas con la vuelta, uuuh, seño me ayudo que sea de leito. No te vayas con la vuelta, uuuh, no me quieres mal y haciendo cerebrito, uuuh. No te vayas con tu mamita, no te vayas con tu mamita. No te vayas con tu mamita, no te vayas con tu mamita. En esta misma procesión, no me de palita. Por eso en el hombro tiramos la guiñadita. Si tuviera ahí te pensaría en la lengüita. Si tuviera ahí te comería completita. Pero tranquila que ya pasamos con tu mamita. Tú quieres, eh, por ritmo like y despolar y que sinón y ya pon y tu... ...pues tu de party. Tú quieres, eh, te hacerte el onda este recorte que soy con un... ...como miente y con la música se bote. Tú quieres, eh, tu whiskycito con tonica y un poco de limón pa' que después te ponga tonica. ¿Quieres, eh? Una partilla maravilla... ...que me hago mal y no me hago mal y no me hago mal... ...que me hago mal y no me hago mal. En vivo. Tú quieres, eh, el cuerpo que tú lo quieres, eh, y como tú lo quieres, eh, te delay, 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 para ver la puerta, pues yo sé, te pegué, la duro la sed, no te deje, alas el vuelo que está duro para que te despegue, pero de la sed, la mía estira sola, yo no sé qué valor que le bailona, dale, vamos arriba, suelta, ponte experimental, si la pista está full, pues trépate al vial, trépate de calza, no sea, come mierda, Disco Mobile, Infat Music, ahora con nueva imagen. Si prendes un gare de adultos, de tequila, que la noche está buena, para rejindarte de la cocina, de esa manila, de la matura, lo que no fuimos en primera fila, con la noche ha sido un colega, para que te dejes conocer, así que abre una cuenta que yo paga, amigo, déjate de, la venta pa' hacerlo, pa' que yo dejarnos llevar, y completar la durada, si te veo con las notas, te atago a jugar y te la fallas, tú no te metes o matas, tú por fin me arrebatas, todo lo que haces es que encienda la llave, si tú crees que te prendes y que no me detengas, que vaya a favor, a los balones, tengo de tomar, lo que se te ofrece, hoy voy a ganar los chingos, dando de que te, no llevas el bello, ya te voy a brincar, pa' que en este momento no te voy a solucionar, más que el DJ, escuchas el impacto agostino, de Impact Music Evolutions, con sus patrocinadores oficiales, Impact Movie y Sabadillos Play, Puerto de la Alberta, Vázquez DJ. Vázquez DJ. No quiero siempre morir, no se te concreta No quiero hacerla y que nadie se atrometa No ponemos el reino de la noche de la verdad Bózame a la cabeza, no te podés conmigo Si yo ni un bocado ve como te encuentras No quiero molestar Sé que tarde no son horas de llamar Te necesito de mi continuidad Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Descanchas El Impact Agostino de Impact Music Evolutions Con sus patrocinadores oficiales Impact Movie y Sabadillos Plays Puerto de la Libertad Disco móvil Impact Music Ahora con nueva imagen Potencia artesanal Pazquez DJ en vivo